Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto desde el frente del Hospital para el Niño Poblano donde trabajadores sindicalizados a la una de la tarde con 13 minutos bloquean la lateral que se encuentra frente a este mueble en exigencia de que se les den salarios dignos, ellos están pidiendo incremento de 6.2% y también exigen la remoción del director del Hospital para el Niño Poblano, Sergio Jiménez Céspedes a quien señalan de ejercer acoso laboral que ha obligado o ha brillado a especialistas a presentar su renuncia Escuchemos parte de lo que comenta Joaquín Gutiérrez García, quien es el secretario general del sindicato de este nosocomio exigir un derecho de la alimentación y que no lo hay aquí, todo el río, nuestro hospital, esos contratos con unos salarios de hambre, eso no puede ser, eso se tiene que terminar porque todo trabajador tiene un mismo derecho sin embargo ellos, y saltándosela que es lo que ha pasado, que ni siquiera le han dado lo que por ley federal del trabajo le corresponde, que es el derecho a la salud va sin embargo en la exigencia y si no cumple con lo que se requiera por parte de los jefes inmediatos superiores y los mismos directivos ya no nos califican para darles de baja o ya no darles un contrato es una situación mediática que están haciendo estas autoridades y en un momento dado también nosotros nos vamos a unir para que se haga justicia a estos compañeros no vamos a permitir que dentro del sector salud haya divisiones trabajadores de primera, de segunda y de tercera todos somos trabajadores en la misma arena y en el mismo nivel, luchamos con un gran salón porque todos esos compañeros que están de contrato, hace dos años fuimos los ángeles blancos al bando y estando presentes en la pandemia y ahora no se nos da el reconocimiento que debemos tener y se nos castiga y se nos humilla y se nos da un salario de hambre, eso no puede ser posible no puede ser posible